Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, hoy, esta semana, es la semana de la lactancia, entonces, si bien es un trabajo que nosotros hacemos durante todo el control del embarazo, el curso de preparto y después, luego del parto, esta semana la vamos a reforzar porque es la semana de la lactancia. Quiero presentar a mis colegas, que es Betty Lopumo, que trabaja también en el hospital y médicos comunitarios. Yo soy Graciela Pípolo, también trabajo en el hospital y médicos comunitarios. Y tenemos a Guillermina Machado, que también es del equipo del hospital. Queremos agradecer en esta oportunidad a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bragado, a APS, a las obstétricas hospitalarias y a médicos comunitarios, que siempre estamos haciendo trabajos en conjunto de cuando tenemos que festejar semanas como, por ejemplo, esta, que es la semana de la lactancia, y hace un tiempito atrás hicimos un gran evento, muy satisfactorio, hablando sobre parto respetado. Es como que tenemos un calendario donde vemos los temas importantes de salud y ahí lo reforzamos. Así que se llevaron actividades para la semana de la lactancia en los distintos CAPS, en la modalidad de esto que es la sala de espera, que nos parece una oportunidad muy grande porque es donde se concentra gran cantidad de gente, no solamente gente para la consulta obstétrica, sino para otras consultas y como en esta oportunidad el tema de la lactancia nos compete a todos, me parece que es la modalidad mejor. También se llevó una actividad en el hospital y nosotros elegimos en esta oportunidad a Fátima, porque tiene una población muy grande, porque se atiende mucha gente aquí. Entonces, bueno, por eso elegimos Fátima. El año que viene seguramente vamos a elegir otra sala o otro lugar. Pero siempre, todos los años, fortalecemos esto de la lactancia de la materna que para nosotros es fundamental. Bueno, y el mensaje va llegando, digamos, se ha mejorado en el tema de que se le dé la teta a los nenes, ¿no? Sí, 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 tratamos de derribar mitos, que son los más importantes. Hay muchos mitos en cuanto a la lactancia, sobre si el bebé se alimenta bien, si llega, si se llena. Hay muchas mamás que no llega, no se llena. Y no, lo que tratamos de dar es información, de decirles a las mamás, no, es el alimento ideal, tiene todos los nutrientes que el bebé necesita. Tiene anticuerpos contra las enfermedades, las enfermedades más frecuentes, en invierno la neumonía, en verano la diarrea. O sea, lo protegés contra todo eso, lo alimentás, es el alimento ideal, está la temperatura ideal, es económico, tiene todos los beneficios. Entonces lo que tratamos de hacer es fomentarlo, ya esta semana, bueno, fomentando desde todas las salas y el hospital, pero nosotras en el curso de preparto también, y durante los controles de embarazo también se fomenta, se charla, se le explica a la mamá las posiciones para amamantar, cómo preparar los pezones, cómo preparar las mamás, todo como para que estén informadas y, bueno, y sepan, que sepan que es lo mejor, los primeros seis meses de vida tienen que ser una lactancia exclusiva y se puede seguir amamantando hasta los dos, tres años, no hay problema, si la mamá se embaraza puede seguir amamantando también y que no hay impedimento para eso. Si se enferma también. Bueno, en algunos casos sí, depende si está en algunos antibióticos, o sea, hay que cuidarse la lactancia, digamos, cuando es exclusiva, la mamá tiene que cuidarse como si estuviera embarazada, porque todo pasa a través de la leche hacia el bebé, o sea que también hay que tener ciertos recaudos, siempre para tomar un antibiótico o si se enferma o lo que sea, tiene que siempre consultar a un profesional acerca de si está amamantando, si puede tomarlo o no, si puede seguir amamantando o no en ese momento. Salvo en esos casos, después no hay ningún problema de que la mamá pueda amamantar, puede trabajar y también sacarse la leche, dejarla guardada. Hay muchas técnicas hoy en día como para que no se deje, por lo menos los primeros seis meses, que es lo más importante. Bueno, Guillermina, hoy aquí hay una charla y unas cuantas personas, ¿no? Sí, las chicas tienen una gran convocatoria en todos los CAPS, pero bueno, Graciela decía que Fátima es uno de los más numerosos. La idea que tuvieron fue hacer una charla y proyectarles a las mamás un video de la Liga de la Leche y bueno, hacer un poco esta actividad en modalidad de taller para que las mamás y los papás, porque veo que también hay papás y es fundamental el rol del acompañante de la mujer en este periodo de amamantar. O sea, una mamá sola seguramente va a tener algunas complicaciones extras de aquella que está acompañada ya sea por su marido, por el resto de su familia, por el entorno laboral. Hace un rato hablábamos con los chicos y yo les decía que en la Argentina nos falta muchísimo evolucionar y entender hasta dónde llega esto de poder amamantar a un niño y cuáles son los beneficios que van más allá de este bebé que está tomando hoy la teta. Es todo su proceso neurológico que va a tener implicancia en su sistema educativo, cuando sea adolescente, en sus manifestaciones de adulto y hasta la tercera edad. O sea, dar la teta, casualmente este año la Confederación Internacional lanza el lema de que la lactancia materna es pilar en el desarrollo sostenible. O sea, la lactancia materna va más allá del alimento de este bebé que es sumamente importante, tiene significado en la ecología de nuestro mundo, en el cuidado del medio ambiente. La mamá que amamanta no utiliza medios para alimentar a su bebé, no utiliza plástico, no utiliza fórmula, tiene un gran, gran significado económico, ¿sí? Y bueno, en países más evolucionados y más desarrollados, las mujeres tienen el privilegio de que una vez que nace su bebé, pueden estar nueve meses sin trabajar o un año, que es en realidad la etapa ideal para poder empezar a limitar la lactancia. En la Argentina las mamás que trabajan encuentran el límite laboral de la licencia que es muy corta y en 60 días todavía el bebé se está adaptando al lactar y la mamá a dar la teta. Entonces todavía nos falta mucho trabajo de parte del equipo de salud y de otros actores de la sociedad para favorecer la lactancia.